Cada día es una nueva oportunidad que nos da el Señor para alabarlo, para agradecerle y si queremos para contestarle, contestarle bien, contestarle mal, pero ya es ponernos en contacto con él y presentarnos como hijos frente al Padre, que podemos tener algunas imágenes distorsionadas del Padre, pero es nuestro Papá, nuestro Creador. El Evangelio de hoy retoma los últimos pasos antes de la Navidad de Jesús, antes de que naciera. En el caso recién concebido, Jesús, María, durante su embarazo partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. El Evangelio de hoy entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno y a Isabel llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Aquí tenemos de vuelta el tema de la casa, que hemos visto el día de ayer, con la visitación del ángel, el anuncio del ángel a María, entró en la casa y después le habló que este niño que nacerá, será el que reina sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces aquí tenemos la realización de las promesas de Dios para con el pueblo, pero Dios ama a todos. Entonces no solamente para el pueblo de Israel, sino para con todos los pueblos. Y nosotros estamos con esta segunda tanda de pueblos que llevan y traen y anuncian la promesa realizada. Entonces queremos que Dios en Jesucristo y en la Virgen entre en nuestra casa, tome posesión. Queremos quedar nosotros también llenos del Espíritu Santo y poder exclamar, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y frente a esta exclamación, queremos repetir con Isabel quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Qué linda profesión de fe de Isabel, la madre de mi Dios. Querido hermano, siempre debemos recurrir al Evangelio para encontrar la verdadera fe. Feliz de ti que has creído, porque se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Que el Señor nos ayude entonces a sentir la presencia de Jesús en nosotros, que ha sido sembrado en el bautismo. La presencia de María que nos trae el propio Jesús hecho hombre, el Dios que se encarna en nuestra historia. Hagamos el espacio en nuestra casa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.